La AFP se tiene que acabar, de lo contrario chiquillo, en la miseria, nosotros también vamos a terminar. Al ritmo de una paya, movimientos ciudadanos se instalaron en el Cerro Santa Lucía para manifestarse en contra de las AFP. Pero esta vez no fue solo por las administradoras de pensiones privadas, sino también frente a lo que podría ser la futura AFP estatal. Este viernes la presidenta Bachelet anunció que se está trabajando para darle urgencia al proyecto del gobierno. La idea es hacer una expresa del Estado, que maneje, que administre las pensiones, le va a solucionar el problema a mucha gente hoy día independiente que no tiene, no está en ningún sistema, para generar más competencia al interior. Competencia que fue justamente criticada por la coordinadora no más AFP, que el pasado 21 de julio puso en el tapete la discusión al congregar a más de miles de personas en la Alameda y en distintas ciudades del país. Según el movimiento, una AFP estatal, regido bajo las mismas reglas del sistema de capitalización, no mejora las bajas pensiones. Es una iniciativa que de una u otra manera, la propia presidenta lo ha dicho, va a validar este actual sistema. Opinión no muy diferente a la del mundo político, desde el oficialismo aseguraron que si bien es una propuesta legítima, no soluciona el problema actual de las pensiones en Chile. Hay que tener conciencia de que eso es una parte del tema, de ponerle competencia al sistema. El otro tema aquí es cómo vamos a reformar o cómo vamos a modificar el sistema de administración de fondos de pensiones. La mandataria aseguró que el Comité de Ministros continúa trabajando para implementar las propuestas entregadas por la Comisión Bravo. Sin embargo, tras la poca claridad del Ejecutivo, los movimientos sociales insisten en su propuesta de volver a un sistema de reparto. En vez de hacer una AFP estatal, lo que tendría que hacer el gobierno es rápidamente instalar en el IPS, que es un organismo competente, muy eficiente, que está a lo largo del país, de manera tal que todos aquellos que queramos avanzar hacia un sistema público, podamos transferir rápidamente nuestros recursos. Y posteriormente veremos el mecanismo con el cual llegamos al sistema de reparto. Mecanismo que ya fue rechazado tanto por el gobierno, el oficialismo y la oposición. Yo creo que volver al sistema de reparto es letal para Chile. Eso significa que los actuales trabajadores financian a los que ya se pensionaron. Y conforme a la pirámide demográfica, cada vez hay menos trabajadores activos por trabajadores que ya no trabajan, por pasivos. Entonces, es un sistema que va a quebrar. Y no solo por eso, pues también se ha criticado la idea de expropiar o confiscar los fondos ya ahorrados por los trabajadores. El próximo martes, los ministros de Hacienda y del Trabajo asistirán a una sesión especial de la Cámara para tratar el tema. Alicia Contreras, CNN Chile.